Ya lo sé, estás saliendo con ella otra vez Sigues jugando a las escondidas ¿Qué voy a hacer en mi vida? Sabes bien, por más que digas no puedo entender ¿Te vas con ella o te vas conmigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Solo estoy yo muriendo de ganas Nuestros cuerpos mojando tu cama Sintiendo el peligro Te transformas cuando ella te llama Vas corriendo detrás de su falda Como un niño perdido Pasatiempo, un pasatiempo Con ella estás jugando Pero te estás quemando Pasatiempo, juego violento Con ella estás jugando Tu tiempo va pasando